Lo agarró por el lomo y no lo soltaría hasta acá. Yo era a veces un grito nunca oído y una pasión que al hombre vio tristeza. Ya la ciudad respira con pulmones metálicos y la piedra es cuenca vaciada del silencio y el agua detenida hacia lo muerto. Abandono mi posición y me presento al público con 50 chispas artificiales. Sé finir. Para mirar nuestras voces. La otra sociedad de las palabras andantes. Saludarte con un abrazo para recorrer esta distancia, como decía Jaime Sáenz, una distancia que no es tanta ni tan poca. Te compartimos lecturas grabadas de poemas y o micro relatos para personas a quienes tales lecturas puedan acompañar estos días de restricción del cara a cara. Pero, por sobre todo, son lecturas que podrían motivarnos cariño, empatía con quienes no pueden tener este privilegio de quedarse en casa. Una cadena, efecto domino u hola, de cuidados. Lo escuchas, lo rebotas y listo. Hoy Marianela Prada lee a Yolanda Bedregal. Pasadizo final. Pasadizo final. Atravesamos la cuarta con el ropaje primero, color esperanza. El útero preñado de innata presencia, tercera a quinta. Ampliada. Pasadizo invisible, tenaz, ya previsto. Dimensiones que dicen, evoluciona, despierta, levántate, anda. Yo sé, todas sabemos, las guardianas del tiempo, los guardianes de la palabra, del todo cambia. A veces atientas, conciencia lenta que aún no capta. Otras habiendo despiertas, encendidas en llamas, atrapadas de lluvia ligera, hermanadas, que auguran el alba, que canta alabanzas de sueños con magia. Mis ropajes raídos de guerrera lejana, mis harapos de lumpen que pernocta cansada, de mujer exquisita, de belleza alada, salvaje impredecible, osada. De sueños perennes que hablan y hablan, de miles que soñaban el alba. Yo sé que cuento con mi alma, de sonora carcajada, de paciente morada, de amada madrugada, de sensual llamarada. Yo sé que pincelo la vida, me nombro cercana, te hablo nunca silenciada. Incansable, ama. Me digo, te amo ya, que mi espalda se anexa a esta cruzada. Que crucé los Andes, que parí mi nido, que amo, sin fronteras, y me deleito en mi panza. Entré en cavernas oscuras, con la luz ya encendida, con mi cuerpo raído de tierra que anda, con pliegues dorados que la muerte danza. Yo sé, mi niña, yo sé que ahora no se descansa, y canto aliviada la nana más dulce, jamás cantada, la nana más dulce, siempre amada, con el ropaje de nido, que llega pleno a esta alba, sonora, esperanza. Para mirar nuestras voces, la otra sociedad de las palabras andantes.